Campesino 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 A los campesinos que ya parrean, ya zapatean, ya lloros que Emilia Norella y Tirocuña, me jañan la casa, mandi un mipeque Hoy va y te mande, ve a montota, se pura gente Hoy va y te mande, ve a montota, se pura gente Hoy va y te mande, ve a montota, se pura gente Hoy va y te mande, ve a montota, se pura gente Hoy va y te mande, ve a montota, se pura gente Hoy va y te mande, ve a montota, se pura gente Hoy va y te mande, ve a montota, se pura gente Hoy va y te mando, ve a montota, se pura gente Hoy va y te mande, ve a montota, se pura gente Hoy va y te mande, ve a montota, se pura gente y sube que la hoy me ha ujelta y canto a lo esa o leco y cua y bebe a uap Y a lluvia se va a peter y pichona Hoy me atopo a andar alegre De rupir un pingo que pensaba Ya que venja o feila de gustón y bajes Claro que yo llego cristiano Me envío y jovaco y tan griego Hay que ir y así Pero que abuixa ni goja A huepa, a pilar ojo y llamo no tiene así Y a lluvia, a pilar ojo y llamo no tiene así Lomita que blanco, ape jaime, ape se suco Y te cosece, se ve La y con la apensa, otro yeyo Como puesta por ganar, lleve a merecer Claro que yo llego cristiano Me envío y jovaco y tan griego Hay que ir y así Pero que abuixa ni goja A huepa, a pilar ojo y llamo no tiene así No te va a tener así No te vengo Todo me quiere ara ¡Como la lira! No te vengo O sol La semana No te va a tener İyi fiscal ты Lo calificando de primera luna, pues sea y como A términos medio renojé viscerón, ay que tú mojáis Si a lo mejor me domináis, ay me seguro De tanto apuro, esame el final de el rendipay Se vende otro caín, deben bae, bebe, añe, moñe, evo Dile consejero, hace vijan, no pertenece Se nacemos ahí, mammo de genda, prendebe de testigo Y como amigos, ya putan, guaban de ba, lebe ¡Gracias! 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 Y yo un pobre viandante Que recorro los caminos Si están Bihui en destino Deje a Yujua Cue Desde entonces el placer Se adueñó del pecho mío Ya no soy un peregrino Jareño y Cueva Cue Es por eso dulce amada Hoy te canto este verso Los recuerdos de aquel tiempo Puraje y me topetán Hace a me tarajá Esa dicha de mi suerte De quien deja para siempre Cueva y cenurá Cueva y cenurá Lo que estáis te vi De los garros bay Pe entre haza Deje imón ante un peiza Coche el corazón Obe tú mi Hoy coba hasta Pene pone un hombro tu y se y ten Dezaga uvi, alema o y coba, anga o sufrí Cojanga no hará, se que pe manteba y salojezaba Y ma begua y sañan de mora y juñamo kuno Coeste un ajemo, guira, pura, jepetor y peapalva Ando lo topa y goce, yo plaza y vepe Dezaga uvi Dezaga uvi, alema o y coba, anga o sufrí Dezaga uvi, alema o y coba, anga o sufrí Dezaga uvi, alema o sufrí Dezaga uvi, alema o sufrí Coeste un ajemo, guira, pura, jepetor y peapalva Ando lo topa y goce, yo plaza y vepe Dezaga uvi Dezaga uvi, alema o sufrí 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 Música Si por desgracia mi negra suerte Siempre esquiva ¡Se contamina, ese pura gente dipenido! Y así comprendas que por quererte, amada Lila, señores y mandere la pinta, moco no No me desproches, Lila Rocio, por evocarte, ropa y lujante en Dalle, yo, coi, hui, amon, beu Si me enseñaste también un día como adorarte, el cuantem, baje y se acueva, coisa, ñandú Grato recuerdo a un ser querido En mi suspiro largo a vagar, por los momentos que he vivido Allá en Carmen, Paraná, por una mañana de primavera Allá en tu pueblo te conocí En tu humilde solar flameña, flor de mi ensueño, mujer gentil ¡Gracias! En mi andanza ser de bohemio Lico suelo de un trovador Por eso canto y desde lejos A ti este verso lejana flor Lillo que encanta es tu belleza Rutila es la reina de Venus sin paz Pero ella siela, para la hernia, preciosa reina de aquel lugar Música 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 Manuel Caballero A todos los niños A todos los niños A todos los niños A todos los niños Hoy me salen Bambu y cura Mía cuando quengo en hui Oico o Monde Hoy me salen Bambu y bien Los niños A todos los niños A todos los niños A todos los niños El chiquito Seguimos A todos los niños A las chicas Mando el caballero con cuñado sea Jamba ella esta si pega la moda Se lleve a mondeca sofrir u su Umi se canilla a este bombilla Pero no lo mismo traje u su Añando baite ma peza ma ya jada Ya segui la moda y ca tu allá Ya me di mi esta manteña de estado la moda Y que vaya yo guajan guajan Y que ya pa y paja ñapu amba Que entero este va Derecho de febrero en el ochenta y nueve Ya los abucay Y ambos u rapaz nuevos presidentes Que en de las rodigues Y con ellas de paraguay Que a jua tranquilidad Don de rodigues ten los taguazures Que en el corazón ayer pato y saco Que en el corazón ayer pato y saco De la ciudad de la ciudad de la ciudad Que en el corazón ayer pato y saco De la ciudad de la ciudad de la ciudad De San Salvador y mi donce la de storia Pueblos arrojese tomó me gusta Acaba ayer y arrojese la de estrella Palacio de López Omón y mi paz Música 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 Música